¡Cuidado! Esto es aquí en el barrio del Seguro. Un man parece que lo venían siguiendo y el man se dio la fuga, me imagino porque no tiene sabaconducto, pero lo hizo de largote y lo atropella, lo atropella el de la moto, lo atropella el carro azul. Ahí está, lo atropella el carro azul, lo atropella y no hace caso a los agentes y quiere huir. Debe de bajarse del carro para que proceda. Aquí todo el mundo hace lo que dé la gana, mire cómo quiere irse. ¿Pueden matar a alguien y no sé por qué hace eso? ¿Por qué hace problemas más grandes? Mire, lo atropella el vigilante del carro azul. Oye, al patrullero aquí, al patrullero aquí. Está como loco y no hace caso a los agentes, que le están pidiendo que se baje del carro. Le están pidiendo de favor que se baje del carro. Cuidado, cuidado. No se quiere bajar del carro. Aquí la gente hace lo que le da la gana. ¡Grada! Le piden de favor que baje del carro y no quiere bajar. Se fue llevando la moto con todo y policía. Ahí está la placa del carro. Hace caso omiso lo que le dicen los agentes. Yo no sé por qué la gente hace las cosas más grandes si solo le está pidiendo que se baje del carro. Dale, dale, que es peor. Dice que a tu papá no te está adoptando. ¡Hace bien!